Ese stun ahí no venía bien Porque ahora no se va a ir al... ¡Ay, se ha ido al suelo! ¡Venga, compañero! ¡Te mando un saludito, melenas! ¡A la ducha! ¡Uh! ¡Chicos! ¡Bienvenidos al ancla Charinji! Hoy nos vamos a pasar el Den Ring con el ancla oxidada Esta arma se consigue al derrotar al jefe bastardo escamoso En el túnel de Morne de la península del llanto Le vamos a equipar la ceniza de guerra Golpes salvajes Balancea tu arma con desenfreno Sigue balanceándola mientras mantienes el botón pulsado Puedes acompañarla de un ataque normal o potente La suelta un escarabajo cerca de la cabaña en colina tormentosa Para sacar el máximo daño de esta arma La embuiremos en pesado Y subiremos pura fuerza Usaremos la insignia de espada alada Y la lágrima rota espinosa Para aumentar el daño al atacar De manera sucesiva También le daremos una oportunidad a la hoja de hemofuego Ya que la hemorragia puede ser muy útil En algunas peleas Vamos al túnel de Morne Derrotamos al bastardo escamoso Consiguiendo la ancla oxidada Y a por los jefes Margit Godric Radan Imputrescible Morgoth Rhaikar Malenia Todos Empezamos Cuando ya tengamos la fuerza y estamina En 40 o así Ya empezaremos a subir fe para meterle A Uyudas a abrir y juramento de la original Golpes salvajes Si Antonio Tengo varios retos en Newinplus 99 Con el personaje al máximo Que no los he subido en ninguna parte Pero hay como 30 Ya echaba de menos acabar contigo amigo Últimamente te estábamos olvidando Perdóname Es que como estamos con Pura Pil de fe Pues ya pillamos el original Y no este Hemos vuelto a nuestros orígenes A ver botijo No es nada personal Pero tampoco ibas a llegar muy lejos tú solo Que si que si Que lo sentís mucho Que hay que penita Alexander No se que Que será ahora el chiquitarro Pues el chiquitarro yo creo que va a vivir igual Si a Alexander tampoco Le prestaba mucha atención El chiquitarro está muy ocupado Soñando con Dialos Haciéndole masajes en los pies A ver esta zona así Sin técnicas de asesino Es una puta mierda Lo sepáis He llegado Amigos Estamos cerca de conseguir Mierda se llama galería de morne Yo le he llamado túnel de morne Maldita seas Élite guías Puntería bien no asqueroso Ay mamá Estaba todo calculadísimo Hasta el más mínimo detalle Consistente ¿Se meten conmigo en la fight? ¿Dónde vas con el mordisco? Cuidado con eso Cuidado con eso que tiene Una hipos grande Lo bueno es que le cortamos El segundo ataque Con un desenvallenar travieso Ahí el backstab Como que Podría haber entrado Yo creo que nadie se iba a quejar Se pone tensa la cosa Cuidado con los mordiscos Que te estoy viendo Adiós guapo Ancla oxidada Amigos ¿Estáis preparados? No puede ser Ojalá demos fuego Pensaba que se escapaba ¿Qué pasa? Hermoso Tiene bastante daño esto Pero bastante Bastante Venga dame lo mío A esa ¿Ha dicho algo amigos? Es que con el sonido del ancla No lo he escuchado Nos ha insultado ¿No? Ah pues está bien muerto Empieza la fiesta ¿Dónde vas amigo? ¿Quién te ha dado a ti permiso Para ser libre? Estás atrapado ¿Veis? Esto es un daño Potente Potente de verdad Y no el daño sagrado Ese que no vale para nada De plaz De verdadero poder Ah por el imputrescible Hola Maldito Te tengo donde quería Te tengo donde quería Insignia con espada al lado Te rompía la cabeza con el ancla Pero no la quiero ensuciar Un saludo Y ahora me voy a llevar el legendario Que hoy estáis muy pesados Como castigo Para mí Que lo vendo en el Ibai Que no hay huevos A ver amigo Dame algo bueno Es jodido Para dormirlo Maldito A mimir Que paliza Le estoy dando En estas situaciones Que el jefe No puede moverse Es una carnicería Usa el weapon Gran runa Gran runa de Godric Amigos Para los que no entendéis Como uso La llama dame fuerza Con 10 de fe Es gracias a la gran runa de Godric Porque la gran runa de Godric Me da 5 puntos extra de fe Por eso es La derroto antes de que se levante Os lo dije ¿Cuándo has dicho Hiaku una mentira? Nunca Te falta un póster de Bleach Lo tengo Ahí arriba Lo que pasa es que no se ve De hecho tengo dos Uno de Ichigo Contra Aizen Y uno de Ichigo solo Lo que pasa es que no lo veis Están justo arriba de mi cabeza Y aquí delante Tengo uno de Dragon Ball A ver amigo Vale No veo nada con el ancla Así los que van a ciegas eso He equivocado Seré huevón Está todo planificado Porque así le biteo Se ataque No hater y hacker Date prisa Siii Perfecto Ha salido Como lo tenía en mi cabeza Cuando he entrado al combate Exactamente igual Oye porque no hay ningún jefe En los Dark Souls Que sea un caracol gigante Podría quedar épico No Bueno si si Está bien No llores Ah espérate Que puedo tener más daño Abortamos misión Te pensabas que iba a ir ahora Por el centinela No Voy a por el talismán Primero Por Dios Que paliza Amigo Perdóname No soy consciente De mi poder Tranquilos Todavía conservo la cordura Estoy aquí Ese Míralo Amigos Ya estamos vestidos Para la guerra Aquí está Patrick Sparrow Joins the Hunt 1744 Te lo compro Compañero A ver Más grande El arma El arma El momento Que te vayas al suelo Es GG Bueno No me voy a calentar Que esta pelea La tengo que ganar Es que no veo ventana Para hacer el weaponar Asqueroso Como juega conmigo Pero el que gana Soy yo Tú podrás jugar Todo lo que quieras Pero vas a ser lo mismo Que eras antes de empezar Un perdedor Se mueve muy rápido Para mi weaponar Ha salido como esperaba Limpia No, no voy a gastar nada Tengo que ahorrar dinero Va a subir a más 18 Antes del gigante ¿Os acordáis de ese árbol Tan bonito? Pues lo voy a pegar fuego Y nadie me va a detener A ver A ver Lo que buscamos es el stagger Para luego ponerlo fino Con el weaponar Eso es lo que estamos buscando Amigos La porquería No seas asqueroso Otra vez La porquería Bueno, ración doble de porquería Ración triple de porquería Adiós Este árbol Se ha portado muy mal Con nosotros Yo no sé Qué le hemos hecho Será el sombrero Pero nos tenía Un poquito de odio Me ha tirado Tres veces Los rayos Creo que es la primera vez Que veo algo así Para los que decís Que yo soy fan Del daño sagrado Todo manipulado Daño sagrado Es caca Nunca dije Que eso era bueno Se manipuló Y malinterpretó Mis palabras A reventarle la postura Hostia Pero no pensaba Que se le iba a reventar Tan rápido Venga compañero Has dado lo mejor que tenías Insuficiente Ahí me sorprendió De mi poder Que le hablen el piso Apestoso Gideon A ver cómo te portas Con Patrick Sparrow Tu pirata favorito Venga Un saludito Es una cámara de Gideon El omnisciente El omnisciente Ahora si El verdadero daño A ver Bigotes Vamos a jugar Vamos a jugar Aunque te escapas No creo que aguantes Más de un golpe Lo que dije Es la cabecita Hermoso Está rico Pues tengo más Uy 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 Cuidado con eso Se viene Se viene Y la pata Que te pensabas Que me voy a olvidar La pata No today my friend Lo de que las tortillas Siempre sean crujientes Es una cosa De Estados Unidos Y en México Son más tirando a blandas Porque normalmente Cuando suelo ver La tortilla crujiente Siempre me dicen Que eso es más De Estados Unidos Que en México La tortilla No suele ser Crujiente Sino que es más Tirando a textura Como blandita O sea En México Es típico usar La tortilla Como cuchara O no O estoy mintiendo Aquí de México Lo confirmo En México La tortilla Es los cubiertos Grande Hunter Gracias por confirmarlo El último En mi mirse Es bobo Ya sabemos Quien es el bobo Confirmamos Señores Bobo Detected Dios Maldito Hasta otra Compañero Has elegido Mal rival Con Patrick Sparrow No se juega Y podría estar así Toda la vida Ahora sí Esto para mí Lo siento amigo Ya no tienes más 25 Te pasas el juego Más 24 Que también está bien Yo los speedrun Los hago más 24 Y no me quejo Aprende de mí ¡Bum! Me ha dado penito El pajarito ¡Bum! Tiene que doler Tengo que improvisar ¿Me sirve? Disalterado La mejor estrada del juego Uy Pero que son esos temblores A ver si revisamos El estado del edificio Que se le va a caer encima ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡Ya estoy! Patrick Sparrow No le teme a nada Aparte que yo creo Que el sombrero Seguramente Nos habría servido Si nos cae El escombro en la cabeza ¡Uy! ¡Esta va a ti hermoso! Me toque Que doy gusto ¿Eh? Vale Vale Le pego un golpe más Y me reaplico Los buffos Os recuerdo Que no tengo Ni aullido de Sabrini Ni nada ¿Eh? Y mira el daño Chaval No tengo aullido de Sabrini Ni juramento dorado original Porque he preferido Subir esta mina ¡Poño! ¡Venga! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Destruido! ¡Aniquilado! ¡La pata! He llegado a tiempo Y encima con pata Todos en buenas noticias Amigos A ver amigo Cuéntame ¿Cómo van esas resistencias? ¡Venga! ¡Hay que entrenar más esas defensas! Te he visto flojito ¿Eh? ¡Para que has demasiado! ¡No! ¡La pata no! ¡La pata para la bestia! Si os estáis preguntando ¿Para qué se levó fuego? Es estético No es mala idea esa Gabriel Lo que pasa es que dura muy poco Y es molesto Estar casteándola todo el rato Si hubiese una llama negra Que fuese como la hoja de esmofuego Que mira todo lo que dura Pero es que la llama negra Como dice Haddock Dura 5 segundos Es que no merece la pena ¿La he usado yo? ¿En qué build la usé? Yo la usé en una build La llama negra ¿Con la nagaquiva puede ser? ¿Para la bestia? ¡Helena su saludo! ¿Te mola mi ancla gamer? ¡Regateado! ¡Ah! ¡Casi no me da tiempo Tomarme la pastilla! Maldita sea Ese stun ahí no venía bien Porque ahora no se va a ir al... ¡Ay, se ha ido el suelo! ¡Venga, compañero! Te mando un saludito, melenas A la ducha Vale, no me queda otra que subir fe Nuestro objetivo ahora es subir al 33 de fe ¿Te mola mi ancla gaming? Pues es mía y solo mía Al suelo, guapo Y mientras te levantas tengo una sorpresita preparada ¡Ay! Nadie ha visto nada Pensaba que no llegaba A ver, amiga Vamos a jugar un poquito Al suelo, hermosa Que tengo una sorpresita ¡Párate! Si sale me vuelvo loco ¡Toma ya! ¡Vámonos! ¡La pata! La pata, la pata Sí, la pata La maldita pata Ya está, ya está La tenemos A ver, señores Que ya está Que ya se puede descargar en Steam Blackboard para PC 15% de descuento Skin exclusiva del cazador de Yarnam Y guadaña de Germán Gratuita El mejor día de mi vida ¡Antonio! ¿Seguro? O va a ser que hoy no era 2024, señores 2024 Pero a mí también me duele Me voy a poner Aullido de Sabri Y el juramento dorado original Va a ser complicado esto ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Que tengo mucho poder! ¡Esto para mí! ¡Adiós, lobito! ¡Adiós, lobito! ¡Venga! ¡One shot! Igual algún día lo hago, ¿eh? Aún directo un TikTok Me entrarían franceses Italianos Sería muy raro Me sigue esta gente De Arabia Saudí A ver si es Cristiano Ronaldo ¡Adiós, una niña! La segunda niña ¡Adiós! A ver, Renala ¿Qué te parece? No me tomó La pastilla Pero Pero Te gano igual A ver, Loreta Tengo una sorpresita para ti El Ancla Gamer Te quiere salvar Yo creo que si hay un arma Que le pueda quitar La corona La corona A la plasta gigantes En armas de fuerza Melee Es el espadón Por eso lo estoy retrasando tanto Porque hay miedo De que le quite El número uno A la plasta gigante Si no queremos eso Y luego decían Que la ceniza de guerra Golpes salvajes No estaba OP One Shoteado Hostia Vi lo de China Que tenían Lo llamaban Granjas de streamers O algo así Era muy raro O sea Tenían como Un sitio gigante Con un montón De habitaciones Y estaban todos Grabando vídeos Y ahí tengo A José Manuel Grabando Un tiktok De pollos asados Saludito José Manuel Huele desde aquí Que diferencia Hay en importancia Este ciervo Te da recuerdo Y el otro no El otro relleno Este es el real Maldito Amigos Estoy buscando Un ciervo mágico ¿Alguien lo ha visto? Ahí está Tú no te vas a curar Amigo Por encima De mi cadáver Uy Solo tengo un kugri Pues mentimos Que voy a tener Que dormirla A mí mir Críete de moc No le mires El culo A la langosta Guarro Joder Ernesto Es que entra Como una bomba Ernesto La rata Como un conejo De grande Yo la llamaría Bugs Bunny Como el de los Looney Tunes Igual A tomar por culo De la rata Vale vale Joder como estamos Ernesto Otra más Ya van dos Grande A la primera A la primera Siempre campeón Siempre campeón Se viene ¿Cómo? Ahora Al suelo Al suelo compañero Que poquito Me ha durado De los Minimog Más sencillos Pobrecito Destruido Sí No Con el ancla No sale Confirmamos No se puede hacer El skip Con el ancla Tengo que ponerme Otra cosa Sí El skip Definitivo Guau Casi nos vamos A otra dimensión Ha sido raro ¿Cómo pasa sin caer? Me pregunta El Chemsito Bueno bueno Yo lo explico Yo lo explico A ver mira Le dice solo al burro Tienes que tratarlo Con cariño No le des cachetadas Y ahora Para adelante Para adelante siempre Uy Uy No 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 Es así amigo Es así Tranquilo Es que es para darle Un poquito más De Vidilla Al camino Que si no se hace muy aburrido Este es Versión spicy Versión para los más disfrutones Hoy en exclusiva El camino Para los más disfrutones Vámonos Y así como se hace Una vez Me repalé Y me caí Pero Lo hemos superado Lo hemos dejado atrás Es cosa del pasado Superado Como intenté Niel Hay gente que está yendo A clases Un 11 de agosto Pero pensaba Estaba todo el mundo de vacaciones Ah en Latinoamérica Así que Hay clases Quita de en medio amigo Uy 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 Que pestazo Te chilla mucho la ardilla Eso hay que lavarse Que luego cuando termines de ver Naruto Serás otaku Aqueroso Pero no llores Que te estás dejando Tu sobrino de evidencia Uy Que justito eh A ver amigo Salta Saludito A ver señores Ritual Chillamos en la cara Del jefe Nos tomamos La pastilla Uy No llego Si llego Si llego Si llego Si llego Hay que tener confianza Chicos Si llega A ver amigo Algún día encontrarás el grillo Como Ernesto Encontró a la rata Hoy Sigue buscando ¿Pero qué está ahí Escondido señor? Es que Ha quedado en la cara Maldita sea ¿Qué jefe tiene mejor banda sonora? ¿Elden Ring? Uf Elden Ring es que es el juego de From Software Que mejor banda sonora tiene Hay demasiadas canciones épicas Yo creo que revienta A los otros juegos en soundtrack Uh Tiene que estar a puntito del stun Ahí está Adiós Arbolito Arbolito apestoso Y me puedo pasar el Elden Ring así ¿Te crees que no soy capaz? Se vendrá John G se vendrá Algún día A ver compañero Empezamos la fiesta ¿Alguien duda de que esto iba a ser La mayor masacre Nunca antes vista? Por favor ¡Qué barbaridad! Si esto fuese el Mortal Kombat Ahora mismo Escucharíamos Fatality Flawless Victory Pero no es el Mortal Kombat La hoja de almofuego me la pongo Por estética No os confundáis Es pura estética Ah ya No te ha servido mucho el escudo amigo Suerte la próxima vez No Maldito Como me ha robado ¿Dónde vas? Qué rabia me da cuando pasa eso Lo juro Maldito Para mí me la ha jugado como un desgraciado Qué poquito le he quitado Como tanquea ¿Eh? No Que no se vale Vale Me va a saltar Es que yo sabía que guarro O sea Ya sabí todas A ver cabrón Que te tengo ya pillado el truco Pero por qué salta tanto Adiós Adiós Leonel Has hecho lo que has podido amigo Para el final Patrick Sparrow siempre gana Asqueroso En uno versus uno te como Pero claro con los dos amigos Así cualquiera Eso para mí Hay gente que hatea el final de Rani Dicen que te utiliza Y que eres tonto O algo así Lo hatea la gente Yo creo que está bien Me parece mi favorito Junto con el de La llama frenética Los demás me parecen me Como el de relleno El omnisciente pirata Va a la guerra Desenme suerte Va a ser complicado No lo dudéis ¡Uy! ¡Oh santo que golpe! O sea asqueroso Lo podía haber matado Pero le perdono la vida Oye estoy modo generoso Me ha poseído Gideon Ah no Pero si sos un hijoputa Hasta otra Lo siento amigos No os he dejado Escuchar el temazo Perdonadme Ha sido sin querer I'm sorry En el pechito En la palta En la cola Al suelo guapo ¡Curri! Hostia Chillo en la cara Que me ha hecho un fadal ¡Uy! Que me quiero poner El ancla gaming ¡Coño! Madre de Dios Amigo Te has ido a Perú Me he ido como muy muy lejos Dios santo Creo que ha sido El Placidus Axe más épico Pensaba que era un suicidio Lo que estaba haciendo Y ha funcionado Iba a dejar de pulsar el botón Porque te digo Estoy muerto Que locura he hecho Que luego digáis Que los golpes salvajes No son buenos Hasta luego Amigos Me he ganado oficialmente El amor de Rani la bruja Hoy duermo calentito Llora de envidia Bueno amigos Momento envidia Ya lo sé Geaku tramposo Geaku aprovechado Geaku Maldito Tengo una versión especial Del Lenrin Que puedo entrar Al féretro Desde muy lejos Para evitar andar Todo lo que pueda Versión para vagos Para adentro Repórtame Repórtame si tiene huevos Hijo mío Que no eres una metralleta Vale ya Amigos Si alguna vez Un lastel Intenta Comerles el pito Huyan Consejo del más sabio Amigos Que no hay pinchito Llevo una hora Esperando el pinchito Un salón de tu amigo Gracias Había que pedirlo Por favor Bueno había que pedirlo Sí Por favor No lo he dicho Ay madre mía Que he roto el juego Ahora me meto en el DLC Como los glitches De DS3 Que te metías debajo del suelo Y avanzabas por el mapa A ver que tengo que saludar A mi amigo Lustario Que le han renovado el contrato Un añito más Se celebra Hasta 2024 Tiene las raíces En su posesión Protector de raíces Ponte le ha habido No chiquillo Estás muy ciego Yo no me voy a Loreta Maldito Pero niña Déjame jugar Me ha perseguido hasta la niebla La loca La intimidad Me pongo el bufo en tu cara Oh no amigos Lo hice He golpeado con una mano Ahora 50 comentarios En el video de YouTube De ¿Por qué Giacu pelea Una mano contra Loreta? ¿Por qué a una mano en Loreta? Los he invocado No llego No llego No llego Yo llego No llego Va para la larga la fight La vamos a disfrutar Al máximo Si no me muero antes No Que susto ¿Dónde vas? Que ya me canso de ser buena onda Me está esperando Malenia Y Rani Que llego tarde a la boda ¿Que me haces mod? No Amigo labejorro Cásalo antes de que sea demasiado tarde Está muriendo gente Ah, broma No hay nada, no hay nada Te he callado, te he callado Humillado Me llevo la omba a piedra Te quedas con la ríos de Sangraman 9 Y te aguantas Que está fuerte igual Y esto lo vendo yo por Ibai Muchos asquerosos Bueno señores La boda Que no Que con Que con Y 9 ¡No te preocupes, Rani-san! ¡Este Patrick Sparrow! ¡Suscríbete! 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 Se han casado Patrick Sparrow y Rani la bruja Después de tantos obstáculos Ha ocurrido Se ha hecho realidad No estoy llorando, ¿eh? Malenia Se viene la destrucción A ver, es que mucha ventana para tirar el Weaponard no hay, ¿eh? Tampoco quiero ilusionar de más a nadie ¡Uy! Perfecto Le voy a chillar en la cara Porque es pelirroja Y me da miedo Y el tomatito me lo pongo Está maldita, ¿eh? Está maldita, ¿eh? En cualquier momento me hace la danza Está cero piedad No me vas a coger ¡mem acuerdo! Moi de mí Ich No, no, no! No sé Uy, que me corta. Debería ser stun, eh. Y ahora rezar. ¡No lo hagáis, eh! ¡No lo hagáis nunca! ¡Nueve de diez te vas a morir! ¡Que miedo! No lo hagáis nunca. Ah, por cierto, amigos, los splits están mal, tengo que matar al gordito antes. Ya que como es un arma de piedra de forja, el gordito sigue vivo. A por el noble. Bueno, pues vamos a hacer una visita antes al DLC. Pero no voy al boss, eh, que no quiero hacer spoiler. ¡Que nombre! ¡Que no ha salido! ¿Cómo eres tan inocente? Te lo habías creído, eh. La coquemos es el más difícil en Nowhead. Lionel y Malenia. ¡A mi mir! Amigos, no vais a estar preparados para este daño, eh. Podéis taparos los ojos, de verdad, eh. Es que va a ser demasiado. No quiero asustaros. Por favor. Si vais a ver esto, es bajo vuestra responsabilidad. Luego no quiero lloros. Procedo. Diecinueve mil. Cuarenta de vigor. Cuarenta de aguante. Y full fuerza. Como un ageroso. Hola. Digamos que va bastante bien. ¿Quién necesita la caza serpientes con esto? ¿Alguien ha echado de menos la caza serpientes? Porque yo no. ¡Aboré. ¡Aboré! ¡Adiós! Reykjel Destruido La pelea final A ver, nos reímos Pero podía haber muerto perfectamente Y hasta aquí el Ankra Charenji Espero que os haya gustado Un arma de fuerza muy buena Se consigue en el principio del juego Y la ceniza de guerra que hemos utilizado en esta ocasión Golpes salvajes Muy disfrutona Y ahora que toca la semana que viene, Hiaku Que toca la semana que viene Pues la semana que viene Me lo vais a decir vosotros en la caja de comentarios Como siempre ha sido Antes del sorteo, ya sabéis Esta la he elegido porque la leí en los comentarios Y la que elija la semana que viene También la elegiré de vuestros comentarios Y déjame un like en el vídeo Que lo agradezco un montón Venga, un saludito Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Gracias.